Estar totalmente presente desarrolla primero una visión periférica es decir, no enfoques un punto sino estás viendo el todo eso te abre el horizonte del momento presente tendemos a ver una cosa, un punto si te pica un mosco te rascas y luego ya no existe nada en el universo más que el piquete de mosco sin embargo si lo dejas y pones atención en otras cosas automáticamente pierde energía tú le das energía o le quitas energía entonces estar en el momento presente es similar ¿a qué le das energía? abre la visión periférica siente lo que sientas observa lo que piensas y cultiva acciones que te lleven más hacia adentro que hacia afuera estar plenamente consciente es un proceso evolutivo evolutivo del ser hasta que puedes estar en un estado de meditación continua donde no sólo te das cuenta de lo que está a tu alrededor y en tu interior sino que estás habitando en un cosmos ser tú misma ser tú mismo abre todas las posibilidades pero sobre todo te hace una persona más plena más realizada que te permite tener la capacidad con todas las cualidades con las que vienes equipada equipado desde desde que naciste desde antes de que naciste y permites que florezcan y no las opacas por tu ego oh oh sí es sí sí sí